Con reducido tránsito, centros comerciales en su mayoría cerrados inició este lunes 29 de enero debido a que el pasado viernes 26 del mes de encurso se conmemoró el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte y el Ministerio de Trabajo cambió el día feriado para hoy. Se espera que conforme transcurran las horas, algunos de los pocos establecimientos comerciales abiertos cierren sus puertas obedeciendo la ley 139-79 del Ministerio de Trabajo. Sobre el traslado de los lunes para los días feriados que coincidan para los martes, miércoles, jueves y viernes. Para NTN, Joan Nicordero.